El interés por organizar una Copa del Mundo de fútbol sigue siendo prioridad para algunos países que buscan incrementar la difusión del deporte dentro de sus ligas. Tal es el caso de Marruecos quien acaba de confirmar su candidatura para organizar el Mundial de Fútbol del 2026. Cabe recordar que Estados Unidos en conjunto con México y Canadá ya se han postulado para esta edición lo que integraría al país del norte de África a la pelea por una sede que parecía sin competencia para los norteamericanos. Bajo la iniciativa del ministro marroquí de Deportes, Rashid Taibbi Alami, Marruecos apuesta con invertir lo necesario para cumplir dentro de las exigencias que maneja la FIFA con respecto a la infraestructura, aeropuertos, hotelería y transporte. Marruecos cuenta además con el apoyo del presidente de la Confederación Africana de Fútbol, Ahmad Ahmad, para albergar la máxima justa del balompié mundial del 2026 y primer mundial que contará con la participación de 48 selecciones. Esta es la quinta ocasión que se postula el país situado en el Magreb para organizar una Copa del Mundo, por lo que buscará por primera vez ser electo en su historia y convertirse en el segundo país de África en albergar el mundial después de que Sudáfrica lo realizará en el 2010.